Al final del día te pesa el paso del tiempo por el alma adentro como un paisaje lunar Bajo la mirada omnipresente de Hugo Chávez Venezuela toca fondo Un recorrido por las calles de Caracas nos muestra una ciudad un país desabastecido Los venezolanos tienen que padecer cada día largas colas para poder obtener artículos básicos Necesitamos muchas cosas harina, arroz, aceite eace pero por ejemplo aquí estamos esperanzados de que llegue cualquier de esos productos pero no es 100% seguro Solamente le pedimos a Dios que se apiade de nosotros porque de verdad que Está que se haga maduro Que se vaya maduro sí, que se vaya maduro porque es un burro no puede seguir gobernando lo que hace es insultar ofender a la gente humillar no se puede vivir así Han pasado 17 años desde que Venezuela se transformó en la República Bolivariana de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder tras las elecciones de 1999 Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir Durante su mandato acumuló un poder prácticamente absoluto En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado y ahí lo que están unos negocios Esprópiese ¿Este edificio aquí cuál es? Esprópiese señor alcalde Esprópiese Esprópiese Fueron años de culto al libre y de enfrentamiento continuo con sus pretendidos enemigos La pretensión de la élite norteamericana de imponer su voluntad a punta de cañonazos al mundo entero ¿Por qué no te callas? En ese instante todos los corazones de América Latina libraron La alegre internacional para que las autoridades de Venezuela Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela pasan por un mal momento Venezuela acoge a etarras prófugos como de Juana Chao a quien seguimos la pista Me dijo Iñaki de Juana de Chao que no se lo iban a llevar preso porque él estaba apoyado por el gobierno de este país Así lucieron las calles de Venezuela en el adiós a su presidente Hugo Chávez Chávez falleció en marzo de 2013 Nicolás Maduro lo sustituyó como timonel de la revolución bolivariana Aquí está el pueblo venezolano de pie listo para nuevas batallas Desde entonces las cosas en Venezuela han ido de mal en peor La peor crisis en la historia de Venezuela la peor no hemos tenido nosotros los venezolanos nunca una situación como la que estamos viviendo Los criminales son los dueños de la calle El año pasado 27.000 personas fueron asesinadas en Venezuela A cualquier persona le puede pasar a cualquier persona a cualquier venezolano lo matan de una forma inesperada cuando menos la gente cree sus familiares creen que regresa a la casa algunas veces desaparece y lo encuentran aquí en la morgue Todo esto en un país tocado por la mano de Dios con las mayores reservas de petróleo y de gas natural del mundo minerales extensas tierras fértiles agua dulce un país que podría nadar en la abundancia Estamos en un país petrolero estamos en un país rico donde realmente debiéramos de gozar y de estar muy bien y un país tan rico y cada día peor la situación empeorando cada día más humillados sometidos el dinero no alcanza Un país donde Chávez quiso conseguir el sueño de Bolívar pero que hoy vive la pesadilla de Maduro Esta es la rutina diaria en Venezuela Colas para conseguir cualquier cosa Los ciudadanos según el número de su carnet de identidad solo disponen de dos días a la semana para comprar en los establecimientos controlados por el Estado Estoy esperando para comprar alimentos y Gracias por ver el video. ...y consigue aceite. La escasez es total. Funciona el boca a boca. Una llamada o un mensaje de un familiar o de un amigo... ...advierte de la llegada de un producto a un supermercado. Bueno, ahora mismo informaron que hay café. Espero que lleguemos a la cola porque mire la cola como está súper larga... ...y uno a veces hace la cola y cuando llegas allá adelante... ...resulta que ya no hay el producto. Muchos venezolanos comienzan a guardar cola muy temprano. Ana está desde las 3 de la mañana de tienda en tienda. Estoy cansada, estoy agotada, estoy indignante, humillante, indignante y... ...espera ahora para comprar papel higiénico. Por ahora han dicho que sí hay, que va a alcanzar. ¿Papel higiénico que es un producto que no tienen ustedes ahora mismo? Sí, uno lo hay en la casa y uno lo necesita. Es un producto de primerísima necesidad. Totalmente, pero no lo conseguimos, no lo hay. Entonces donde a uno le dicen que hay o se ve a alguien que pasa... ...pone el producto, uno le pregunta y se acerca hasta el lugar... ...para ver si alcanza a comprar. La verdad es que estamos haciendo como en los baños públicos, ¿sabes? Estamos haciendo los papelitos así y poniéndolo para que no gasten de mal. Basta una visita a cualquier farmacia de Caracas para darse cuenta del alcance de la crisis humanitaria. Es hipertensivo para mi mamá, que sufre el corazón. Para mí en este momento tengo gripe y no hay antibiótico para la infección pulmonar que tengo. Esta es la décima farmacia que yo estoy recorriendo. ¿Usted ha pasado por 10 farmacias? 10 farmacias y no hay antibiótico y no hay hipertensivo para mi mamá, que tiene 87 años. ¿Y qué van a hacer? Porque su madre necesita esa medicina. Sí, si no va a morir, si no muere. ¿Usted qué necesita? Necesito para los olores, para la tensión y para el colo. ¿Y de todo eso qué hay? Nada. Mi esposo es diabético, no hay insulina, no hay medicamentos. Para el asma, que también tiene asma, no hay... Lo más esencial, falta. Lo más esencial. O sea, de verdad que eso no se consigue, no se consigue. ¿Usted qué es la farmacéutica? ¿Qué medicina se necesita para el zika, para el problema del zika, del mosquito? Ácido fólico. Acetaminofén, primordialmente, acetaminofén. ¿Y el problema del zika ahora en Caracas, en Venezuela, es un problema importante? ¿Tiene usted esa medicina? No la tenemos. ¿Viene la gente a pedírsela? De emoción, porque es la única que recomiendo para ese tratamiento del zika y no la tenemos. Tanto el vendedor como el cliente, todos estamos indefensos. No lo vamos a hacer. El único producto que siempre había sido barato en Venezuela ha sido la gasolina. Voy a poner gasolina. Se pagaba más por la propina al operario que por el combustible. Hace un mes, el gobierno decidió subir el precio, dependiendo del octanaje, entre un mil y un seis mil por ciento. ¿Cuánto puede costar llenar un depósito ahora? 340, 300 dólares a la hora. ¿Menos de un dólar? Menos de un dólar, mucho menos. Un precio que a los españoles nos puede parecer ridículo, pero que en Venezuela no todo el mundo se puede permitir. Obviamente el que no tiene los 300 bolívares para tanquear un auto, tiene que estacionarlo en su casa. ¡Sí se pudo! 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 6 de diciembre de 2015. Se dirá que la esperanza siempre es más poderosa que el cielo. La oposición venezolana gana las elecciones legislativas. La mesa de unidad popular consigue mayoría absoluta. ¡Lo logramos! ¡Ganamos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Nos acercamos a la Asamblea Nacional. Debemos actuar con precaución. No tenemos permiso para grabar en Venezuela. Conseguirlo es misión imposible. Al llegar al Parlamento nos sorprende la presencia de un grupo numeroso de chavistas que rodea el edificio para presionar a la oposición. Bueno, un saludo a las instituciones del Estado. Porque la Asamblea está ahora dominada por los opositores. De hecho, es el único lugar de Venezuela donde nos podemos acreditar libremente como periodistas. El Bernal. El de las escaleras, hermanos. Izquierda. Gracias. Henry Ramos Ayub es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Es un opositor veterano, dirigente de Acción Democrática, un hombre de izquierdas, vicepresidente de la Internacional Socialista. Ha abierto las puertas de la Asamblea a la prensa. Somos la primera televisión española a la que concede una entrevista. ¿Cuántos diputados hay en el... 167. 167 de los cuales, ahora mismo, de la oposición son... 112 menos 4 que nos quitaron, menos 3 que nos quitaron, que están en litigio. Tenemos 109 y ellos son 55. En Venezuela hay una crisis humanitaria. En Venezuela no hay medicinas, en Venezuela no hay alimentos. A ojos vistos están las colas que se forman en todos los mercados, automercados, supermercados. Si usted pone la televisión y ve los canales oficialistas, la culpa se la echan a la oposición. Sí, bueno. ¿Cómo puede ser eso? No solamente a la oposición, a la oposición, a la derecha vernácula, al imperialismo yanqui, al capitalismo internacional. Todo el mundo es culpable o responsable en distintos grados, excepto exactamente el único responsable, que es un gobierno que durante 17 años ha despilfarrado o se ha robado o ha mal utilizado ingresos en petrodólares más la renta interna inimaginable, descomunales. ¿Cómo pueden pasar problemas alimenticios a un país donde se puede cultivar prácticamente de todo? Bueno, hay las dificultades porque no se cultiva. No hay carne porque la industria de cría, así como la industria de lechera, se cayó completamente. La industria avícola también se cayó. Este país está importando el 70, fíjese usted, cifra pavorosa, el 70% de todo lo que consume. Estamos importando leche, carne, aves, porcinos, etcétera, etcétera. La primera medida de Henry Ramos fue retirar los símbolos chavistas. Ahora, los únicos cuadros que hay en el recinto son los de Simón Bolívar. Dijo el libertador, esto guarda con mi persona la mayor exactitud y parecido. El propio presidente nos enseña las dependencias de la asamblea. Juan Julio de 1811, que está allá. Ah, vale, vale. Comienza la tensión en las puertas de la asamblea. Hoy la oposición presenta una ley para incentivar la producción propia y limitar la dependencia externa. Los chavistas se niegan. Creen que es una maniobra privatizadora. Lamentablemente, cuando comenzó este gobierno, el petróleo era el 60% de la torta económica y el resto era sector no petrolero. Hoy el petróleo es 98% de la torta. Hemos retrocedido. Somos hoy un país más dependiente del petróleo. Y ni siquiera del petróleo como industria, sino simplemente del precio del petróleo. Y si baja el precio del petróleo, adiós. Totalmente. Si baja el precio del petróleo, es una montaña rusa y simplemente nos volvemos de millonarios a pobres en 24 horas. No tienen escaños suficientes, pero la calle es suya. Grupos de seguidores oficialistas invaden el Congreso y al final se suspende el Pleno. La Ley de Producción Nacional tendrá que esperar. Yo soy Delsa Solórzano, soy diputada y soy presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela. El poder del gobierno que se ejerce, que ejerce Nicolás Maduro, rodea permanentemente las instalaciones de la Asamblea Nacional con grupos activistas, violentos, que se dedican permanentemente a tratar de evitar nuestro ingreso a la Asamblea, nos lanzan objetos contundentes, incluso, bueno, hay cosas que da vergüenza decir, pero lanzan contra nosotros tomates, cebollas, verduras, de cualquier tipo, incluso orina. Al diputado Carlos Paparoni, que acaba de ser agredido, herido, con objetos contundentes, lo cual amerita varios puntos de sutura. Me partieron una botella en la cabeza en lo que es en las cercanías de la Asamblea Nacional. Aquí no hay dirigente de oposición que no esté permanentemente amenazado. Más allá de sentirse amenazado, es que todos estamos expuestos a una permanente amenaza dentro y afuera. En el tránsito de las oficinas al hemiciclo, uno sabe que aquí dentro hay gente que actúa en algunos casos como agentes provocadores, pero que eventualmente pueden ser elementos que nos agredan y que nos causen daño físico. ¿Sus escoltas no van armados? Yo no tengo personal de seguridad armado. ¿Pero usted es el presidente de la Asamblea? Pero no tengo personal de seguridad armado. Mi personal de seguridad son civiles absolutamente desarmados. Enrique Capriles perdió las últimas elecciones presidenciales contra Maduro por un puñado de votos. La estrategia de la oposición es acortar los seis años de mandato presidencial. Se puede convocar un referendo revocatorio. Eso está establecido en la Constitución nuestra. A la mitad del periodo, usted con el 20%, las firmas del 20% de los electores, usted puede convocar un revocatorio a la mitad del periodo. Por eso yo digo que el tiempo constitucional llegó. Ahora, en este momento, los venezolanos podemos iniciar ese proceso de revocatorio. ¿Cómo es eso si el presidente de la República fue electo por un periodo de seis años? ¿Y cómo es que le puede decir que no hay una conspiración para sacarlo? Si el presidente de la República y una gran proporción del pueblo de Venezuela, el primer presidente debe continuar en su cargo y una gran cantidad del pueblo de Venezuela quiere que siga en su cargo. Entonces hay una conspiración en marcha donde factores de poder están jugando a ver quién cobra. Aunque Capriles está convencido de que no todos los chavistas apoyan a Maduro. El rechazo a este gobierno debe andar por el orden del 80%. O sea, este es un gobierno que el apoyo popular no pasará del 20%. No tengo duda que hay gente dentro del seno del gobierno que estaría a favor de un cambio político del país. Que en un revocatorio, habiendo acordado la realización y habiéndola promovido, haya gente del gobierno que esté dispuesta a revocar a Maduro, no tengo ninguna duda que sí. ¿Ustedes desde aquí cómo ven el panorama en España? Desde el respeto y la no injerencia a los asuntos internos de otro país, que si a mí me pregunta ojalá que España no siga lo que ha sido el modelo político implementado en Venezuela. Entonces, España, yo les digo, no sigan este camino, porque este camino, esto no es el socialismo del cual hablan ustedes allá. Esto es una mal llamada revolución que al final lo que ha sido es un saqueo del país. Ojalá que España pueda formar su gobierno y si no, que los españoles decidan. Ahora, no tomen como referencia a Venezuela porque no es una buena referencia. La hipótesis de colaboración de miembros de la banda terrorista ETA con personas al servicio de las fuerzas de un país como Venezuela. Hemos pedido explicaciones. Tenga la seguridad España, que nosotros respetamos las leyes internacionales y que nadie se deje meter intriga. La presencia de etarras, acogidos por el régimen chavista, es el mayor punto de fricción entre Venezuela y España. Y desde luego vamos a impulsar todo tipo de acciones de acuerdo con la legalidad internacional para que las autoridades de Venezuela den cumplimiento a los requerimientos que dictan los jueces de España. Nuestro objetivo es localizar a Iñaki de Juana Chaos. Estas imágenes lo situaban en 2014 junto a su mujer, Irati Aranzabal, y su hijo en Venezuela. La última pista nos lleva al norte del país. Según estas fotografías, de Juana regenta una licorería en Chichiriviche. Chichiriviche está a 280 kilómetros de Caracas, unas cuatro horas en coche. Nos adentramos en un paisaje idílico, un enclave turístico bañado por las aguas del Caribe. localizamos la licorería. Está situada muy cerca del malecón. Parece cerrada. Nos apostamos frente a la puerta, ocultos. Aparece un hombre de aspecto europeo y mediana edad. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Tras unos momentos, lo abordamos. Nos llevamos una sorpresa. No se trata de de Juana Chaos. Lo echó después de tener un grave enfrentamiento con de Juana. Al principio, ni José Pereira ni su mujer, Milagros, sabían que se trataba de un etarra. ¿Me deja usted entrar? Venga, ahora vamos para allá. Ellos alquilaron el negocio a otro vasco afincado en Chichiriviche desde hace décadas. Nosotros no le arrendamos a él, le arrendamos a Xavier Arruti. Y Xavier Arruti lo puso a él como encargado del negocio. ¿Verdad? Porque el señor pobrecito era su amigo y estaba siendo perseguido. Chichiriviche en el estado Falcón es uno de los sitios turísticos por excelencia de Venezuela. Sus paradisíacas playas acogen desde hace más de 20 años a Xavier Arruti. Xavier Arruti es otro miembro de ETA que llegó a Venezuela en los años 80. Es el propietario de este restaurante, La Chalupa, situado a pocos metros de la licorería. Además, Arruti es el delegado del partido chavista en el estado de Falcón y tiene un cargo muy bien remunerado en la Compañía Estatal de Petróleo de Venezuela. La televisión oficialista lo califica como un refugiado político vasco. Nosotros no somos nada. Lo que quieren involucrar es al gobierno de Chávez y criminalizarlo, diciendo que esto es un lugar donde él acoge terroristas y demás y demás. Este contrato desmiente sus palabras. Arruti es el protector de la etarra de Juana Chao. No solo eso, falsifica la identidad del terrorista y bajo el nombre de Víctor Iván Zambrano lo coloca como encargado en la licorería. José y Milagros viven justo encima del local. Arriba celebran reuniones religiosas que molestaban a de Juana Chao. El señor nos amenazó. ¿Por qué? Porque una vez mi esposo y nosotros, o sea, estamos en una iglesia cristiana y teníamos una oración puesta. Pues a él se molestó y empezó a decirnos por vulgaridad de que de abajo hacia arriba. Y él amenazó a mi esposo, que él no me había dicho nada, que te amenazó con un coche bomba, ¿cierto? La mención del coche bomba aterroriza a los propietarios. Los enfrentamientos son continuos, tanto que José decide grabar las conversaciones que mantiene con de Juana. Esta es una de las pocas que conserva. El contrato está en hombres abiertos, aquel que decido soy yo y usted lo sabe. No se va a reír ni de mi familia. No soy ningún pendejo. No se va a reír. No se va a reír. No, no, déjese de chulerías con mi. Vamos a hablar de hombre a hombre. Seguimos el rastro de de Juana. Allá donde dice hot. Nos informan que continúa en Chichiribiche. Su estrecha relación con Arruti le proporciona aquí seguridad. Ha prosperado. Ha montado junto a su mujer Irati una nueva licorería y ha ampliado el negocio con una tasca. Para, para, aquí tenemos. Es una calle estrecha. Nos situamos frente a la puerta, ocultos en un coche. A ver, entra otro. En el mostrador, dos mujeres. Una de ellas es Irati Aranzábal. Es ella, sí. Irati tiene experiencia de cara al público. En el País Vasco trabajó en varias tiendas y cafeterías. Pero su relación con de Juana parte de su militancia a Berchale. Irati Aranzábal estaba vinculada con movimientos dedicados a la defensa de los presos de Tarras. Tejuana no aparece y la presencia de nuestro coche alerta a su mujer. Ya nos está mirando. Ahora sí. Mira detenidamente el vehículo. Incluso sale del establecimiento. A ver, está tu primera. Irati, buenos días. Irati, queríamos hablar con Iñaki. ¿Sería posible hablar con Iñaki? Irati. Irati, está Iñaki. De Juana. No se encuentra. ¿Podemos hablar con Iñaki Irati? No se encuentra. No se encuentra Iñaki, ¿dónde está? No se encuentra. ¿Pero sigue viviendo aquí? No se encuentra. No se encuentra. Esta es la tasca donde trabaja actualmente Iñaki de Juana Chaos. Aquí está con su mujer Irati, con su familia. Está desde noviembre del año 2014. Está protegido, según nos cuentan, por el gobierno venezolano y no es el primer establecimiento que regenta. Ya estuvo en otro y acabó bastante mal con los propietarios. Me dijo Iñaki de Juana de Chaos que yo hiciera lo que hiciera, no lo iba a sacar de mi negocio hasta que él no le cumpliera el tiempo y aparte de eso, que no se lo iban a llevar preso porque él estaba apoyado por el gobierno de este país. ¿Por el gobierno de Maduro? Por el gobierno de Maduro. ¿Eso se lo dijo usted? Me lo dijo a mí allí parado, en tono amenazante. Hagan lo que hagan, a mí usted no va a lograr sacarme de ninguna parte porque yo estoy apoyado por este gobierno. Venezuela tuvo el año 2015 27.000 asesinatos, 27.000 muertes violentas. De esos 27.000 asesinatos, la impunidad alcanza el 92%. De cada 100 homicidios, solamente 8 reciben condena. Un país con esa impunidad, ¿cómo derrota la violencia? ¿Cómo se derrota la violencia? La violencia no hay forma de derrotarla mientras el sistema de administración de justicia que se lo haga su trabajo. Unas cifras pavorosas que han convertido a Caracas en la ciudad más peligrosa del mundo. Durante todas las operativas de seguridad del año pasado lograron incautar 1.300 armas de fuego. Pero un año antes, el ministro anterior había dicho que en Venezuela circulan más de 6 millones de armas de fuego ilegales. Entonces, evidentemente el Estado no tiene ningún interés en resolver problemas. Aquí hay un tema de que matan a los venezolanos en la calle, todos los días, todo el tiempo, a cualquier hora del día. ¿Qué hace el Estado por ello? La respuesta es nada. 449 cuerpos fueron ingresados solamente a la morgue de Bellomonte. Estamos hablando de la ciudad de Caracas. El 85% de esas muertes corresponderían a muertes, a asesinatos. Es aquí en la morgue de Bellomonte donde se puede observar el rostro de la tragedia que sacude todos los días a la ciudad de Caracas y a toda Venezuela. Aquí es donde ingresan los cadáveres, la mayoría de ellos víctimas de la violencia. Esta noche, por ejemplo, una quincena de ellos. Y así día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Los caraqueños saben que es cuestión de suerte. Es una lotería, una ruleta rusa, porque a cualquiera de ellos les puede pasar cualquier día y en cualquier momento. Puede ser una venganza, puede ser este robo, que hay bastantes personas que las matan para quitarle un celular, quitarle la moto, quitarle un auto. Bueno, dale, pues, nosotros estamos aquí de todas maneras esperando respuesta, pues, sí. Pedro está comunicando al resto de la familia que acaban de asesinar a su hermano. Oíste. Presenció un ajuste de cuentas entre bandas y los malandros no quisieron dejar testigos. Me acompaño normalmente. Gracias, gracias, gracias. ¿Ustedes, en este clima que hay de violencia, se esperaban que alguna vez le pudiera tocar a su familia? Mira, yo te digo, sí, claro, porque ahorita estamos viviendo una cuestión aquí en el país de Venezuela, que ahorita es la inseguridad, mi hermano, que está fatal. Y más que todo, como te digo, una cuestión, más que todo la culpa es el gobierno, porque el gobierno no busca la manera de hacer algo, pues, de hacer algo, no hacer nada. Pueden haber miles de policías, pueden haber miles de gobiernos, pero la seguridad sigue igual. Y matan, y matan, y matan, y están perdiendo la vida muchos inocentes. Lamentablemente ahorita la vida de nosotros está en peligro en todos los hermanos de la delincuencia, porque la delincuencia está siendo de la suya. Son los dueños de Caracas. Son los dueños de Caracas y el gobierno no hace nada. El Gran Caracas es una urbe gigantesca y compleja. Ocho millones y medio de habitantes. La mayoría de ellos vive en los barrios, distritos de infraviviendas, ranchos, como los llaman aquí, colgados en las colinas que circundan la ciudad. Son las zonas más peligrosas, también las más pobres. Las motos son el sistema más seguro para pasar desapercibidos en los barrios. Nos dirigimos a uno de los más humildes de Caracas, la Cruz Alta. En estas zonas, la presencia chavista es más importante. Incluso en las colas, se defiende al gobierno. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta cola? Aproximadamente como dos horas, más o menos. Dos horas. Y esta cola que está haciendo usted y toda esta gente, ¿para qué es exactamente? Para comprar alimentos. Alimentos de la sesta básica, sobre todo. ¿Y qué tipo de alimento sabe que hay hoy que van a poder comprar? No se sabe todavía porque el camión acaba de llegar. No se sabe, no se sabe. O sea, ustedes ven que llega un camión, saben que hoy llega un camión y vienen aquí sin saber exactamente lo que van a comprar, pero lo que venga... Lamentablemente es la sociedad que se está viviendo, hermano. Es la cultura que le han implementado a los venezolanos, a nosotros los venezolanos. Vamos a ver qué pasa. No le vamos a decir la culpa tampoco al Estado porque hay productores que efectivamente se producen en el país. Hay una cadena de distribución que efectivamente se está dando. Hay que verificar, hay que trabajar. Pero cuando llega el consumidor final, pues lamentablemente no sabemos qué pasa. ¿Usted cree que hay una guerra económica? Muy probable, muy probable. De lado y lado, de lado y lado. O sea, sin parcialidad de ningún tipo, de lado y lado. ¿Y con qué interés? Mira, interés en fines netamente políticos. Netamente políticos. No hay otro. O sea, tratar de reventar la cultura para atacar lo que es el tema político. Solamente eso. El barrio es una sucesión de empinadas cuestas. Según subimos, comprobamos que los vecinos de la cima son los más desfavorecidos. Estamos en lo más alto de la Cruz Alta, uno de los barrios, por no decir el barrio más humilde, más mísero de todo Caracas. Centenares de miles de caraqueños viven en estas circunstancias sin agua potable. Veis los depósitos que utiliza cada una de estas infraviviendas, cogiendo la red eléctrica de los postes, directamente malviviendo. Aquí es donde se nota de una manera más feroz la crisis humanitaria que está sufriendo en estos momentos Venezuela, acompañada, además, de una de las grandes lacras del país, de la violencia, de la extrema violencia. Estamos en territorio malandro. Aquí los malos, los asesinos, son los dueños de la calle. Aquí no hay policía. Sin calles asfaltadas, sin transporte, los vecinos deben levantarse en plena noche para poder bajar a la ciudad a buscar alimentos. Para madrugar, para ir a buscar la comida, mi hijo, eso me da miedo a mí, porque a las 3 de la mañana hice uno por aquí a arriesgar su vida a uno y los hijos de uno. Yo no voy a mandar a un hijo mío a las 2 de la mañana por ahí que me lo vayan a matar. Bueno, el miércoles mandé a los hijos míos como a las 5 de la mañana, en el día a día, para comprar uno los alimentos. ¿Y qué consiguió en todo el día? Una mayonesa y una mantequilla. ¿Eso en todo el día y se levantó a las 5 de la mañana? Y en el mercal, un arroz y una harina. ¿Y qué está comiendo últimamente? Eso es lo que yo como. La mayoría de la población del barrio está desempleada. María vive en su mísero ranchito con su hija y 4 nietos. Algunos días trabaja limpiando casas por 1.000 o 1.500 bolívares, menos de 2 euros. Esto es un poquito de avena, que es lo que están tomando los niños desde temprano. ¿Un poquito de avena? Es lo que han tomado todo el día, desde la mañana. Y hoy, por ejemplo, que ya se acerca la hora de la comida, ¿qué van a comer? Bueno, hay que ver, que es como quien dice. ¿Nada? Pensaron y bueno, que vamos a buscar ahorita para comer. Así nos lo pasamos nosotros. ¿Se han ido alguna vez a la cama sin comer y sin cenar? Sí. Lamentablemente sí. Sí. Ha perdido la esperanza. De hecho, ya ni confía en la santería. Son unos santos. Santa Bárbara. El indio de la paz. Pero sí, uno a veces se aferra como quien dice algo de tanto como está la situación. Uno busca de cómo pedir, pedir las cosas también de otro punto de vista. Ahora no parece que le están ayudando a muchos. No, 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 de hecho, no los he alumbrado porque... No se lo merecen. No, está castigado. Esta es la prisión militar de Ramo Verde. Aquí está internado desde hace algo más de dos años Leopoldo López. El que fue alcalde de Chacao y activo opositor del chavismo, cumple una condena de 12 años. Desde hace un año y tres meses, más de 70 venezolanos estamos presos por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. Según el gobierno, por instigar desórdenes públicos. Él está muy solo, está en una torre de cuatro pisos, una torre blanca. Está el único preso que está en esa torre, está aislado en solitario, no habla con nadie. Solo con nosotros cuando vamos los fines de semana. ¿Cómo fue el momento aquel de hace dos años y unos días cuando él decide enfrentarse cara a cara a la policía y se entrega? ¡Viva! 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 A nosotros nos allanaron nuestra casa del gobierno directamente, Diosdado Cabello y nos dijo, váyanse del país. Le ponemos el avión, la embajada que quieran, váyanse. Y Leopoldo dijo, no, nunca me voy a ir de Venezuela. yo quiero trabajar para transformar a mi país y leopoldo lópez aceptó entregarse en paz a la justicia venezolana y es lo que hicimos hoy en este momento el compañero diosdado se dirige el manejando su carro está llevando a una cárcel fuera de caracas a leopoldo lópez para que responda ante la justicia a mí diosdado cabello me dijo leopoldo es inocente pero me lo tengo que llevar es decir ellos saben que son inocentes yo tengo que apoyarlo yo tenía que apoyarlo en ese momento toque apoyarlo siempre lo apoyo todos los días soy su esposa me casé con él y me casé con su visión política cuando me casé con él me hizo dos preguntas te quieres casar conmigo le dije que sí pero también me dijo te quieres casar con la mejor venezuela y yo le dije que sí como esposa de leopoldo lópez lilian ha tenido que sufrir numerosas humillaciones en las visitas a la cárcel la han obligado a desnudarse la vigilan la graban continuamente tanto a ella como a sus dos hijos manuela tiene seis leopoldo tiene tres cuando leopoldo cayó preso mi bebé tenía un año y gatiaba empezó a caminar en la celda su papá está en ramo verde todo el tiempo una cárcel militar nosotros al principio le decíamos que estaba estudiando que se estaba preparando pero los niños hoy saben más que hasta uno saben toda la verdad vamos a ver a michi ledesma está prisionero preso en su propio domicilio desde hace bastante tiempo acusado de organizar una intentona golpista como vemos la casa está protegida completamente por policías y tenemos que hacer todo con mucha precaución esconder la cámara porque a la policía lo que menos le gusta es ver que hay periodistas rondando por la casa michi es muy triste que tengamos que hacerle a usted esta entrevista aquí escondidos en su jardín rodeados de policía y escondidos porque si nos ven nos pueden echar o cualquier cosa hay decenas de hombres en esta casa cuidando un hombre que es absolutamente demócrata mientras en venezuela en la morgue en este momento hay más de 378 muertos en lo que va de mes y cómo está su marido porque cuánto tiempo lleva ya preso aquí en este edificio en su edificio pero está preso sin poderse asomar a una ventana sin poder dar un paso uno hacia la puerta de su casa de afuera sin poder declarar con sus todos sus sus absolutamente todos sus posibilidades de ser un ciudadano que tenga derecho a poder decir lo que le está pasando que no se pueden imaginar el grado de violencia con que se llevaron antonio ledesma sin una zona la una sola orden de allanamiento sin una sola orden que dijera mire que no los vamos a llevar porque pensamos o creemos que usted puede estar haciendo haber hecho algo no no solo leopoldo o antonio en venezuela hay más de un centenar de presos políticos segundo venezuela tercero venezuela así como miles de exiliados y de personas que sufren represión sólo por pensar diferente somos miles las familias muchos hay una niña que me contaba en días pasados de 19 años de edad que comía gusanos en la cárcel simple y llanamente porque en un momento pasó un ministro y lo abuchó ahí tenemos a cinco sótanos bajo tierra a un hombre que por haber retuiteado algo en contra del gobierno tiene casi los dos años presos michi ledesma como centenares de miles de venezolanos están muy pendiente de lo que ocurre en españa no entendió que josé maría gonzález alcalde de cádiz no entregase el premio libertad a los presos opositores que este señor que tengo entendido que le dicen kichi cuyo nombre discúlpenme usted pero no me acuerdo yo quisiera quisiera no yo quiero verle la cara de él yo quiero verlo a los ojos y que él me diga si él piensa si él tiene alguna prueba que indique que antonio ledesma y esos presos políticos que injustamente están presos en mi país si él tiene pruebas de que eso es verdad muchísimas gracias cuando cristóbal colón descubrió la costa de venezuela creyó haberse topado con el paraíso terrenal hoy aquella tierra de gracia se encuentra asolada por la carestía en la inflación la violencia y los conflictos sociales y políticos venezuela vive una situación límite con gritos agitadores pero tiene motivos para la esperanza sus inmensas riquezas y la determinación de un pueblo obstinado en salir adelante si usted quiere diga 20 veces que me está escuchando y no suena por flor soy del llano y de dónde vengo hasta mi abuela toque el 4 por la mañana cuando le da la gana como en cualquier casa venezolana escuche el arma escuche el ritmo en este tema y verá de dónde viene mi raíz lo que está sintiendo la presencia de mi país la ruma que se despierte en tu mente